Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy, por las callejas y por las plazas gritando su pregón todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él, desde las eras hasta la escuela todos le quieren ver y el pregonero se quita el sombrero y busca un rincón al sol, calla la gente, callan los perros y empieza su pregón De parte del alcalde del pueblo yo les hago saber que en la placeta venden melones, mantas, pescado y miel, ruedas de carro, flores, cacharros, monederos de piel para los chicos hay caramelos y es que se portan bien y mira las caras de aquellos muchachos que sonríen con él guarda la flauta, coge el sombrero y se marcha después Debajo de los olmos un tenderete se deja ver Desde las once de la mañana hasta el anochecer ¿Qué has comprado María? Yo una toalla, yo un almiré Yo una sandía, yo una bufanda y un ramo de laurel y grita un gitano, micrófono hermano, compreme usted también miren hermanos que ya en dos años no volveré otra vez Lailalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias por ver el video